Las luces, las fiestas, lo que estoy en contra es que muchas veces hacemos mucho ruido, adornamos mucho la casa, pero ninguno de nosotros a veces hacemos un tiempo de intimidad con el Señor. Por ejemplo, que una mañana estemos con Él por lo menos una hora en estos días, un viernes, un sábado, un domingo, en estos días navideños, podamos estar una hora orando o platicando con Él y dándole gracias por el sacrificio también que hizo en la cruz del Calvario, pero sobre todo por el nacimiento. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos nuevamente, saludándoles, trayendo un video más y espero que sea de bendición para sus vidas y para sus almas. Aquí estamos con un frío bien terrible, nos encontramos aquí a las afueras, aquí en la ciudad de Douglas, una ciudad que he adoptado y me he adoptado desde hace algunos años ya. Aquí estamos pastoreando por la gracia del Señor, ya vamos para los 15 años, si no mal recuerdo. Y queremos bendecirle en esta hora con este video y espero que sea de bendición para su vida. Estamos en un tiempo de celebración, incluso esta fiesta es una fiesta celebrada por casi a nivel mundial, donde se dan los regalos, las luces, las piñatas en ciertos países, la comida, las reuniones familiares. Pero sobre todas estas cosas que se dan en este tiempo, el tiempo de la Navidad, queremos llegar al punto de lo que se celebra o de lo que debería de celebrarse cuando en muchas ocasiones no sabemos o no entendemos realmente cuál es el significado de la Navidad. Y en esta noche ya, o en esta hora, quisiéramos traer algo que pueda edificar su vida y qué nos podemos encontrar en la Biblia. Ya haciendo a un lado los regalos, luces y todas las cosas que muchas veces se presentan en esta fecha, la fecha de la Navidad, queremos traer el punto principal de lo que debería de celebrarse o lo que estamos celebrando. Y el propósito principal de la Navidad, pues es el nacimiento del Señor Jesucristo. Hay dilema, hay debate si debería celebrarse, sí o no. Hay algunos que lo celebran, algunos no lo celebran. Se respeta cada quien las opiniones y las formas de pensar, pero en esta hora quisiéramos hacer un énfasis de que el Señor Jesucristo nació. No sabemos realmente la fecha ni el día que nació el Señor Jesucristo, pero hay una verdad grande de todo esto, que Jesucristo nació y hemos creído y lo hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas. Antes de celebrar, diría yo, antes de abrir los regalos, antes de adornar una casa, yo creo que deberíamos estar conscientes y reflexionar de que detrás de todo esto, o principalmente antes de hacer todas estas cosas que hacemos, fiesta, en los días de Navidad, deberíamos recordarnos de una cosa muy importante, que el celebrado es aquel que nació hace más de dos mil años, que es el Señor Jesucristo. Y que no se nos olvidara. Y te voy a presentar dos ejemplos bíblicos de lo que sucedió en aquel nacimiento y la forma que lo celebraron estas personas que se encontraron con el Señor Jesucristo. Si nosotros estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús en estos días, pues deberíamos de aprender de estos ejemplos bíblicos que te voy a dar. Y uno de ellos son los pastores. Dice la Biblia que se presentaron a un ángel delante de los pastores en aquella noche y les anunciaban que el Salvador había nacido, el Salvador del mundo. O sea, el Señor Jesucristo había nacido y estaba en un pesebre. Y los pastores cuando escucharon esta noticia, pues se alegraron y vinieron a este lugar buscando al niño, Jesús. En aquella escena también se presentaron muchos ángeles dando gloria a Dios cuando se les da esta noticia. y estos ángeles se presentan delante de ellos y cuando los ángeles se van o se desaparecen de la presencia de los pastores, los pastores se preguntaban qué cosa es esto o qué cosa era lo que habían visto y fueron a buscar al niño que había nacido, al Salvador del mundo y lo pudieron encontrar, encontraron a María, encontraron a José y también se encontraron en el pesebre con aquel niño. Dice la Biblia que después de que lo vieron y después de que habían escuchado este anuncio y habían visto al Señor Jesucristo, y se querían a conocer estas nuevas y aparte de eso salieron glorificando a Dios, alabando a Dios. O sea, que ellos mostraron un regocijo, un agradecimiento, una alegría grande por el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, el punto importante aquí en todo esto es que nosotros deberíamos de gozarnos en Cristo Jesús y celebrar el nacimiento de Él, pero alabándolo y bendiciendo su nombre, haciendo un culto para Él en nuestra casa, en nuestro cuarto, en un parque, teniendo un tiempo de comunión en una esquina de nuestra casa, en un lugar privado, hacer conciencia de que Jesucristo vino a este mundo para salvar nuestras vidas y recordémonos que el festejado es Jesús y no somos nosotros. Antes de darnos regalos los unos con los otros, el primer regalo lo debería de recibir Jesús y aunque creemos que Jesús no puede recibir nuestras cosas materiales, creemos que puede recibir un cántico, una oración, un agradecimiento, una expresión de nuestros labios, un tiempo de intimidad o un tiempo de comunión. Entonces, los pastores fueron, encontraron al niño Jesús en el pesebre y dieron a conocer la noticia. Entonces, si queremos nosotros agradar en este tiempo al Señor Jesucristo, pues hay que alabarlo y bendecirlo, pero también hay que dar a conocer su palabra, su nacimiento y hacer un énfasis grande que el Señor Jesucristo pues sigue vigente en nuestros días para que nosotros le podamos conocer. Y el otro ejemplo grande que podemos encontrar en la Biblia es la venida de los magos. Los magos estaban buscando al Señor Jesucristo porque se había aparecido una estrella en el espacio y ellos sabían que un rey o una persona muy importante estaba por nacer y anduvieron buscando por medio de los judíos, por medio de Herodes, preguntando si ya había nacido ya este rey o esta persona importante. Y buscando por todos lados lo encontraron y fueron a la casa o al lugar donde estaba José y María también y donde estaba el niño. Y cuando llega el niño, cuando llegan los magos ante la presencia de Jesús, dice la Biblia que se postraron y le adoraron. O sea que el regalo primordial de estos magos que no eran judíos, vamos a decir, no tenían un conocimiento pleno de la ley o de las escrituras, de los codigios que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Quizás no estaban en ese conocimiento pleno, más si en cambio se dejaron llevar por lo que habían escuchado, por lo que perseguía su corazón y sus pensamientos y fueron a la casa del niño, lo encontraron y le adoraron, se postraron y le adoraron. Entonces fue una manera de rendirle tributo, de rendirle honra a este bebé, adorando su presencia y postándose delante de él. También le dieron cojas materiales como oro, mirra, incienso, que se cree que en aquel tiempo esos regalos poseerían de mucho valor y pues bueno, el oro hasta hoy en día sigue siendo de mucho valor para la humanidad. O sea que aquí están las formas de qué hacer hoy en Navidad y una de ellas es postrándonos, arrodillándonos, honrando al Señor Jesucristo, dándole una alabanza, una adoración plena de nuestro corazón, hacer conciencia que Él existe, hacer conciencia que Él nació y que aún se mueve entre nosotros, los cristianos. Y si tú no conoces al Señor Jesucristo y vas a celebrar Navidad, recuérdate que esto es lo primero, que lo que se celebra es el nacimiento de Jesús. y no estoy en contra de los regalos ni todo lo que se hace, las luces, las fiestas. Lo que estoy en contra es que muchas veces hacemos mucho ruido, adornamos mucho la casa, pero ninguno de nosotros a veces hacemos un tiempo de intimidad con el Señor. Por ejemplo, que una mañana estemos con Él por lo menos una hora en estos días, un viernes, un sábado, un domingo, en estos días navideños, podamos estar una hora orando o platicando con Él y dándole gracias por el sacrificio también que hizo en la cruz del Calvario, pero sobre todo por el nacimiento. Entonces, esto es lo que quiero yo animarles y decirles que el propósito de la Navidad es el nacimiento de Cristo Jesús y que antes de que hagamos nuestra fiesta con mucha comida, con mucha bebida, con mucho regocijo y juegos, pues antes de eso si pudiéramos estar en un tiempo de intimidad con Cristo a solas, dándole gloria y dándole honra y hablando con nuestros hijos, hablando con los semejantes sobre la venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra y que nos ha aceptado como su pueblo elegido. Dios les bendiga que pasen Feliz Navidad y que no se te olvide que en esta fecha que se celebra a nivel mundial una de las fiestas más celebradas en el mundo, que no se nos olvide el propósito de que se está celebrando y es el nacimiento del Señor Jesucristo que Él vino aquí a la tierra. Bendiciones, Dios les bendiga y espero que el Señor edifique sus vidas y sus corazones, que la presencia del Señor los ministre a todos donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Feliz Navidad y bendiciones. Bendiciones.